Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. Sí, que ando promocionando su más reciente sencillo. Antes que nada, andamos probando las tortas ahogadas, muy buenas, se las recomiendo. No, andamos promocionando lo más nuevo, no te quería perder el señor Luciano Luna, venimos trabajando de la Ciudad de México y pues no podía faltar la Perla Tapatiano para todo nuestro público. Saluditos, gracias por el apoyo, ahorita vamos a estar platicando lo que andamos promocionando, que viene también, ahorita le vamos a dejar las redes sociales, muy importante, gracias a Sapsgrupero, perdón, la revista digital número uno en México. A ver, por acá Alexis, cuéntanos del más reciente tema, no te quería perder. Pues aquí andamos en la Ciudad de Guadalajara promocionando lo más nuevecito, que se desprende el cuarto material discográfico, que se eligió y pues compositor Luciano Lunas, que le mandamos un saludote y aquí andamos haciendo cosas nuevas para todos ustedes. A ver, ya que estamos aquí entrados y en calor, aviéntense en un pedacito de no te quería perder. No te quería perder, se los encargamos mucho, dice Alexis. No te quería perder, pero no pude lograr que tú me amaras como yo. Tenía tu presencia, pero no tu corazón. Yo te tomaba en cero y tú jugabas con mi amor. Me estás oyendo, traicionera. Con mucho cariño, se los encargado mucho, un tema rancherito para dedicar, qué sé yo, para llevar serenata, para que lo canten y se identifiquen con él. Bien contentos y pues gracias por el espacio Sapsgrupero, gracias por estar al pendiente. Y esperemos seguir trabajando así con ustedes y con lo que traemos, pues con lo nuevo, la cuarta producción. Muchachos, el video ya salió, ¿dónde podemos encontrar el tema? ¿En qué plataformas? Platíquenos. El tema de las plataformas digitales ya lo puedes cargar, la más importante es, el cuarto material en físico también ya está a la venta. Y pues en las redes sociales, en el YouTube tenemos musicales, tenemos videolibris por ahí. Entonces el video ya está disponible, el oficial, donde vimos grabando en Tequila, Jalisco. En unos agaves por allá, en unas barricas con modelos muy guapas. Algo diferente, distinto para ustedes. Muchachos, a ustedes me los encuentro en todos lados, México, Puebla, Mazatlán, Guadalajara, en todos los lugares más importantes, por ahí. Bueno, así es, de eso se trata, ¿no? De andar recolgándonos por ahí, de conquistar gente, meternos acá al rincón. Y pues por medio de ustedes también, no puede faltar, gracias a todo el apoyo. Y vamos a andar trabajando, estén al pendiente por ahí donde vamos a estarnos presentando. Si estamos cerca de tu ciudad, si estamos en tu ciudad, asiste, te recomiendo que vayas porque te vas a llevar un buen sabor de boca. Muchachos, próximas presentaciones ya para finalizar y se vayan a descansar, que ya andan muy cansaditos de su gira de medios. No, de hecho ya vamos a descansar, ya vamos a Mazatlán. Este fin de semana nos vamos a pasar por allá en familia, bien merecido, 15 días de gira. Bueno, regresamos a Guanajuato a cubrir un evento. Regresamos a Mazatlán, tenemos eventos locales por allá. Ya vamos a Chihuahua, Zacatecas, nos estamos adentrando hacia el norte. Pues queremos mandárselos también para toda la gente de la Unión Americana que pronto andaremos trabajando por allá. Y también a Centroamérica, a Tijuana que nos queden. Naciones sociales para finalizar. Claro que sí, en Instagram estamos como BandaTodoTerreno. En Twitter, arroba PND, todoterreno sin espacio. En la cuenta del Facebook y en YouTube estamos como BandaTodoTerreno. La página oficial es www.bandastodoterreno.com ¡Todo Terreno! ¡Ánimo! Bueno, pues concluyete el sub-supero y ya los escucharon. Y recuerden, si no es el sub-supero es porque seguro no ha sucedido. Te quería perder, pero así quiso el destino. Yo todo lo hice bien y no fui correspondido. Venganza, ¿para qué? Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.